Terminal Qitumbe, botado por ahí, a ver, a ver, ¿qué andabas haciendo por ahí? Drogándome, ¿cómo? Drogándome, ¿por qué pues? Porque sí, ve, hoy te han encontrado, ¿no? ¿Qué andabas haciendo ahí? ¿Qué andabas haciendo ahí en el terminal? Toma mucha marihuana, me fui de tomaco, me fui a un caravito, me fui a Tabaldo. Ya, ya listo, ponle video. Talleres de arte BATIC, el proceso creativo. Apoyamos a los niños a expandir su creatividad, a enfocar sus energías con el arte. Les damos un espacio de libertad, en el que ellos son dueños de sí mismos, facilitándoles el camino y las herramientas, para que ellos se sientan libres de poder expresarse mediante el dibujo, y contar historias, generándoles confianza, valoración y autoestima, dejando en lado sus miedos. Fabricación de colorantes. Preparamos los colorantes con la ayuda de los chicos, y les vamos contando la importancia de sus componentes. En la primera temporada, dibujamos paisajes imaginarios. Historias en las que ellos y sus seres queridos, eran los protagonistas. Aprendimos a usar la cera de abejas, para aplicarla en sus creaciones. Cabe destacar que usamos formatos de medio pliego. Para después usar los colorantes, que con mucha paciencia y colaboración de los chicos, logramos. También trabajamos en la creación de personajes imaginarios, e historias fantásticas. Tuvimos tiempo para la recreación y el compañerismo. Para terminar, hicimos la curadoría, y presentamos la exposición. ¡Tres, dos, uno, acción! Buenos días, nosotros dos somos los presentadores del programa. Aquí están los dibujos más feos del mundo. Aquí en el mundo. Los bonitos que fueron recién nacidos. ¡Hechos! ¡Hechos! ¡Vengan acá! Aquí están los materiales que se usaron para pintar, como el doctor Enriquez Gallo. ¿Me cacho? ¡Síganme por aquí! Esta cosa, vamos a ver, aquí está. Ya lo presentamos. El dibujo más artístico que puede haber hecho un ser humano. ¡Síganme por acá! ¡Y miren los dibujos escritos! Aquí está la primera cobija que se creó, en la cual están los dos amigos presentadores de televisión. O sea, hello. Estamos, John y yo, estamos aquí, nuestro típico look. ¡Miren todo mi cuerpo! ¡Lo tienes deshidratado! ¡Venga! ¡Vamos a ver los dibujos! ¡Vamos a meterle un solo cupazo a cada uno! ¡Vengan! ¡Síganme por acá! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está la artista más buena! ¡Aquí va otro cupazo! ¡Vamos! ¡Vamos por acá! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga por acá! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hasta 3 grados! ¡Sí, señor! ¡Sí se puede! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vamos entonces! ¡Vamos! ¡Sí, vengan ahí! ¡Sí, mamá! ¡Ves! ¡Vámonos! Pero vele cómo se quedó, ¿eh? Creo que se aplanó. Creo que se aplanó sus partes íntimas. ¿Qué le pasó, maestro? Cuéntenos su experiencia. Cuéntenos su experiencia. ¿Qué le pasó? A ver, que salté ahí duro. ¿Qué pasó? Me vine a parar acá. ¡Pero vele cómo está, vele! ¡Dale ayuda, dale ayuda! ¡Ayúdanos! ¡No me aplasté! En la segunda temporada, con la energética llegada de los nuevos chicos, tuvimos retos muchos más grandes. logramos dibujar muchas obras de grandísimo valor expresivo, cargadas de emoción y profundos sentimientos. Igualmente, con los nuevos chicos aprendimos el uso de la cera de abeja en las obras. Aplicamos la cera de abejas en las nuevas creaciones. En cuanto a la aplicación de los colorantes, tuvimos mucha interacción con los chicos. Muchos de ellos compartían cuadros para pintar. Así que un trabajo lo realizaban algunas personas. También se hicieron trabajos individuales. Todos en una misma sala. Compartiendo, interactuando, disfrutando. Con resultados increíbles. Las obras hablan por sí solas. A continuación, compartiremos algunas memorias. La ayuda de los tutores. Fiestas de Quito. Reuniones. Juegos. Locuras. Compañerismo. Para conocer un poco más de la vida de cada uno de los participantes, a continuación, unas entrevistas. Hola. A ver, hola, preséntate. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Bayron. ¿Bayron qué? Johnny Paldacho. ¿Y qué hay de nuevas? Me voy a mi casa mañana y me voy a hacerme los deberes. ¿Cómo te llamas? No sé. Se llama no sé. ¿Cómo te llamas? No sé, digo. ¿Y vos cómo te llamas? Yo me llamo Moisés, ¿sabes? ¿Y qué más? ¿Qué haces aquí? Me voy a dar golelo, ¿sabes? ¿Y por aquí qué haces aquí? Hola, Henry. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué hay de buenas nuevas? Cuéntanos, ¿qué sabemos hacer aquí? Por favor, explícanos, explícanos. Usted le dice, usted le dice. Yo ya tengo. ¿Qué nos quieres contar, Henry? Cuéntanos algo nuevo, pues. Algo chévere, bacán. Nos vamos a presentar con Ibai, con mi hermano. ¿Cuál Moisés? Yo también. Yo también. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Bayron. ¿Qué haces aquí? Yo me trajeron a Don Carlitos. ¿Quién es Don Carlitos? Don Carlitos que se van a la escuela. ¿Te trajo aquí por qué? Porque sí. ¿Qué andabas haciendo? ¿Dónde estabas? En la casa hogar en Conocoto. ¿En la casa qué? En Conocoto. ¿En Conocoto? ¿Y por qué te trajeron para acá? Porque sí, me portaba mal. Ahí me pegaban. ¿Quién te pegaba? Los chicos de allá. ¿Por qué te pegaban? Me pegaron una golpiza. Me giraron una pañatiza. Soy José Pedalta. Soy el estudiante del señor. ¿De dónde vienes? De mi casa. ¿Y por qué estabas en tu casa? Porque sí. ¿Qué pasó? Cuéntame la verdad. Cuéntamela. Y me fui escapando. ¿Con quién? Con mi hermano. ¿Y dónde anduvieron? En el parque. ¿En el parque pasaban la noche? Espérate. Yo primero y después. Cuéntame la historia. Una vez el Pepito decía hay un bus caminando en la calle por allá y me vagando a la calle los niños en la calle. ¿Estabas vagando, dices? Sí. ¿Por dónde andabas vagando? Por acá. De allá. ¿Qué es de allá arriba? En el camino, en la montaña me fui yo. Sí. ¿Qué andabas? A ver mi bolito. ¿Cómo te llamas? Luis. ¿Luis qué? Cabrera Ramón. ¿Ya? ¿De dónde vienes? Yo de Quito. ¿Y por qué estás aquí? Cuéntame. Porque me escapaba de la casa cuatro días o cuatro semanas. ¿Por qué te escapaste de la casa? Porque no me gustaba estar en la casa. ¿Cómo así? Porque sí me gustaba la calle irme a los Cosmos. ¿A los Cosmos? Sí, andaba en las computadoras. ¿Y qué andabas haciendo ahí? Andábamos pidiendo comida y plata. ¿Para qué? Porque sí. ¿Dónde dormías? En el sol. ¿Y no da frío? Sí. ¿Y con qué te tapas? Yo andaba con una chompa. ¿Y dónde prefieres estar? En mi casa. ¿Y me cuenten por qué están por aquí? Por aquí. Problemas de familia. El señor nos da clases. Todo eso. Y mi mamá me maltrata. Ya. Entonces, ¿viniste para acá? Para que no te maltrate. No, me trajo la policía. ¿Dónde te encontró la policía? Yo, por la mina 2. ¿Te llamas? Sale de aquí. Espérate, espérate. Sale tú de aquí. Ya. ¿Cómo te llamas? Christopher Javier. Christopher Javier. ¿Qué haces aquí? Aquí estoy viviendo. ¿Por qué? Porque me fui de mi casa. ¿Hace cuánto tiempo? No sé. ¿Ya no te acuerdas? No. ¿Por qué saliste de tu casa? Porque peleo con mis hermanas y mi mamá me pega. Ya. Chao. Hola, ¿cómo te llamas? Ariel Josué. Ariel Josué. Cuéntame tu historia. Yo vine acá por una denuncia que me puso mi hermana. Ya. Cuéntame, ¿por qué te denunció tu hermana? Porque dice que estoy en riesgo de la calle. Ya. ¿Y estabas en la calle? ¿Estabas en la calle o no? No, eso es mentira. ¿Es mentira? Sí. ¿Y entonces por qué crees que te pusieron la denuncia? Eso sí no sé. ¿Por qué la teníamos? ¿Y te gusta estar aquí? Ajá. ¿Sí te gusta estar aquí? Sí. ¿Dónde prefieres estar? No, no, en mi casa. Hola. ¿Cómo te llamas? John. ¿John qué? John Carlos Islema C.P. John Carlos, cuéntame, ¿qué haces por aquí? Y yo vivo aquí porque mi hermana me maltrataba, me golpeaba y hasta que mi mamá me dijo que me encerrara y yo me encerré. ¿Y en dónde te encerras? Aquí, en la casa de Galo Enrique de Gallo. ¿Por qué? Porque, para estar vivo. Entonces tú vivías con tu ñaña. Ajá. ¿Y tu hermano? También vivía con mi hermana. Ya, ¿y qué andaban haciendo? No, eso nos decía que andábamos las cosas. Vuelto a nosotros como éramos niños, entonces decábamos más al juego y mi hermana nos cogía y poco, no es pego. ¿Qué has aprendido? Aprendido a valorar, o sea, a valorar, a entender cómo son unos a otros, aprendí también a comportarme, aunque eso no me ha ayudado tanto, es muy difícil para mí, muchas cosas. Ya, ¿y qué has aprovechado en los talleres de arte? Solo dibujar, lo que yo quería antes. Ya, ¿y antes no podías dibujar o sí? ¿No? ¿Y aquí sí has podido dibujar? Más o menos. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Pintar, dibujar, no, solas. Ya, ¿algo que les quieras decir a los chicos que te estén viendo que vayan a ver este video? O sea, que, que, o sea, hay que valorar, o sea, como ellos, los chicos que van a ver eso, o sea, tienen que valorar porque, que ellos estuvieran en nuestra parte fuera. ¿Y qué es lo que quisieras? Vivir con mi mamá. Chao. Chao, gracias. Hola, Yogo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Siete meses. ¿Siete meses? ¿Qué haces aquí? Yo, jugar, divertirme, ir a la escuela, y, o sea, así más o menos. Cuéntame de los talleres de, de arte. Son buenos. ¿Cuándo dibujas? ¿Qué te gusta dibujar? En mis corazones, peluches, pistolas, nada más. ¿Y por qué llegaste acá? Porque me, 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 andaba en la calle. Andabas en la calle. Y mi tía dijo que mejor me, 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 andaba en la calle. ¿Qué andabas haciendo en la calle? Yo robando. ¿Qué haces hacer cuando salgas de aquí? Yo. Ajá. Y me, donde estaba, hice ir robando. No, 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 no. No, 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 no Gracias.